¿Es un 3 por 0 para ilusionarse José Ramón? Es un 3 por 0 para ganar un partido simplemente y ganar 3 puntos y arrancar el campeonato con un triunfo. Hacía mucho tiempo que el Guadalajara no iniciaba en casa ganando un campeonato y lo ganó bien en los últimos 5 minutos del primer tiempo. Metió los goles, un penalti, después un gran gol de Torres, gran gol de Ángel Torres. Después otro buen gol también anotado por este chico... Alexis Vega. Alexis Vega. Entonces, con esos 3, el segundo tiempo fue simplemente llevar, sobrellevar el partido, tratar de jugar mejor, intentar meter otro gol. Estuvo a punto de meterlo. El equipo de Sinaloa no es un equipo fuerte, ni mucho menos. El equipo de Mazatlán es un equipo que, igual que Tijuana y otros más, andarán peleando por la base. Uno de los 6 que ni siquiera alcanzó reclasificación en el torneo pasado, ¿no? Bueno, es uno de los tantos que estarán peleando junto con Tijuana y otros más. No está en la Liga de Chivas. La parte baja de la tabla de posiciones. Pero bueno, vamos a ver que si lo de Chivas... Yo no digo si es para ilusionarse o no, si es para creer realmente que los jugadores están más atentos, están más condicionados. Yo creo, José Ramón... Lo jugó Alvarado, jugó bien, Chivas jugó bien, el campo se jugó bien y metió buenos goles. No, y soy contundente, metió muy buenos goles. Este chico Torres ha metido un gol de fantasía maravilloso. Yo creo que sí es alentador el inicio del Guadalajara, hay que respetarlo en ese sentido. Y otra cosa también que empiezo a ver en el campo de juego, más allá de que todavía no encuentra, obviamente, el nivel, la contundencia futbolística, José Ramón, sí se nota que Marcelo Michel Año tiene un buen grupo. Es decir, los jugadores están enfocados, metidos, pelean, corren, y tú sabes que para que un equipo triunfe, esa armonía es necesaria. Y hay que reconocerle a Marcelo Michel Año que a pesar de las críticas, a pesar de ser un tipo que en su momento ha sido expuesto, vituperado, lo que tú quieras, ha logrado tener armonía en su vestidor. Y eso es importante. Así es, vituperado por algunos... Sí, 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 yo me levanto la mano, claro. No confiaban en él. No, 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 bueno, todavía no confiamos. Pero, pero mira. Vituperaron. Pero bueno, eh... Una de las condiciones... Ganó el partido y Chivas demostró que con él está a gusto. A ver. Los jugadores están a gusto con él. Eso no quiere decir, como él mismo dice, que no hay que cantar victoria. No, no hay que cantar victoria para nada. No, yo ya lo sé. No, Chivas no está para ganar el campeonato. Chivas está para pelear. Ha mostrado Leaño es que, por lo menos, tiene uno de los requisitos, uno de los grandes requisitos para ser técnico de Chivas. Es decir, sabe enfrentar las críticas. No lo he visto ni perder la cabeza, ni enfrentar a ningún periodista, ni ponerse en dimes y diretes. Él sigue con su discurso y los jugadores se lo creen. Y eso es lo importante. No que se lo crean ni José Ramón, ni Faiterson, ni nadie. Que se lo crean los jugadores. No, Faiterson no es nadie junto a Michelle Leaño. Michelle Leaño es el técnico de la Guadalajara. Faiterson es un periodista común y corriente. Yo no estoy hablando aquí, si eres nadie o no eres nadie, José Ramón. Por favor, que no te fallen las neuronas. Eres un hombre con mucha edad, que no te fallen las neuronas. Te estoy diciendo nada más. No, no empecemos con eso, Faiterson. Te estoy diciendo nada más, José Ramón. Me retiro del programa, Faiterson. Te estoy diciendo nada más, José Ramón, que Marcelo Michelle Leaño acepta las críticas. Y las acepta con mucha personalidad. Y nada más. Tú no las aceptas, porque tú eras un furicundo, un violentísimo. Atacante de Michelle Leaño, punto. Furibundo, atacante de Michelle Leaño. No, sí lo soy, José Ramón. Debes aceptar las críticas. Pero aún así me daría muchísimo gusto. Debes aceptar las críticas. Aún así me daría muchísimo gusto. No me fallan las neuronas, Faiterson. Me daría muchísimo gusto que Marcelo Michelle Leaño me tapara la boca y quisiera una buena temporada. Llevar a Chivas al título. Es difícil. Me daría muchísimo gusto. Es difícil taparte la boca a ti. Bueno, el que sí nos ha tapado la boca es Solari. Nos ha dejado con la boca, bueno, nos ha tapado la boca, con la boca abierta, José Ramón. ¿Qué reacción del técnico de la América? 30 minutos del campeonato. No tiene nada que hacer en el campo de juego. Y parece ridículo, si es como tú lo estás adelantando, que la comisión de disciplina esta tarde-noche va a oficializar que es un solo partido. Solari tiene que irse por lo menos tres juegos. ¿Qué le pasa al técnico de la América? Eso lo dices tú. Habrá que ver qué dice la comisión disciplinaria. Yo sé que ha dicho un solo juego. Si quieres a mí meterte con la comisión disciplinaria, te presto neuronas para que vayas, platiques con ellos. No, 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 bueno, está mal, José Ramón. Oiga, Solari tiene tres... Tú sabes cómo se maneja la disciplinaria, José Ramón, por años lo has dicho. Ah, ya lo sé. Que favorece a la América. No me cambies ahora el discurso. No me cambies el discurso ahora. Sé cómo se manejan muchas cosas. Ah, bueno. Por favor, te presto algo de neurona, no te preocupes, no te preocupes. Muy bien, perfecto. Ahora... No eres un jovencito tampoco, no eres un jovencito. No, 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 de ninguna manera, José Ramón, pero también me parece que hay que apuntar aquí que Solari se equivoca. Solari... Claro que se equivoca. Solari tiene una reacción. Se equivoca, pierde la cordura. Solari tiene una reacción extraña. Lo hemos hecho durante un año completo. Tiene una reacción rara. Tiene una reacción extraña y se mete a la cancha donde no debía haberse metido. Él lo sabe perfectamente. No, 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 que lo sepa o no, pues a mí no importa mucho. Lo que se ve no se juzga a José Ramón. No, claro que importa, a él importa. Ah, bueno. Lo que sí me parece... Él sabe, él sabe que cometió un error. Lo que sí me parece a mí, mi deducción de esta situación es que Solari está preparando su final con América. No, no estoy de acuerdo con eso. Yo creo que él está preparando su final. Solari no está preparando nada. Es mucha presión para él. Solari no está preparando nada. Él no es un tipo para ese tipo de presión. Solari se metió a la cancha y punto. Es más, te quiero decir una cosa. Con esto demuestra Leaño que tiene más, aguanta más presión Leaño que Solari. Posiblemente porque está más lejos y a lo mejor, óyeme en las cosas que se dicen. No te creas. Pero Solari, a Solari nadie lo ha criticado. Solari simplemente se le ha dicho que ha ganado los partidos, pero no ha ganado los partidos buenos. Otros no. Que no ha sido campeón. Algunos lo han criticado. El Pío Correra tardó dos años, te recuerdo muy bien, el Pío Correra tardó dos años en ser campeón con América. Ah, entonces hay que darle dos años a Solari para ser campeón con América. No, este es el año, ese es el año bueno, ese es el año bueno de la América. Me imagino que será el año bueno de la América, o de Solari, no sé. Pero tú ahora crees con Solari, por el simple hecho de que Solari crees que es español con él. Es un entrenador que dirigió al Real Madrid. Pierde la cabeza en la jornada, en la fecha 30, sale disparado contra el árbitro. La cabeza la pierde cualquiera, tú la pierdes en un segundo, Faitesol. Tú la pierdes en un segundo. No, 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 no. Aunque yo diga algo, algo fuerte, la pierdes. No, yo no la pierdo, yo no la pierdo, José Ramón, por favor. Ah, claro que la pierdes. No, 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 no. La pierdes. Sí me juegas. Y como eres de cabeza grande, te pegas contra la... Bueno, sí, 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 yo es cabeza grande. Ahora, si tú me juegas fuerte, te juego fuerte también, José Ramón. Tengo que ir por el balón. ¿O qué quieres? Que me quede esperando que me... No, tú no juegas fuerte. Me apagó. Tú juegas rudo, que es diferente. No juegas fuerte, juegas rudo, porque eres un peleador rudo. Rudo en el ring, sucio en el ring. Hay muy diferencia entre rudo y sucio. Bueno, a ver, José Ramón, Cruz Azul es el mejor de todos en este comienzo de torneo. ¿Te parece la actuación que tuvo contra Tijuana, otro equipo, al igual que Mazatlán? No, 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 no es el mejor de todos. Cruz Azul ganó, ganó con dos goles de dos mediocampistas, sus delanteros no aparecieron. Ganó bien, ganó bien. Charly Rodríguez, que nunca ha hecho un gol de cabeza, lo metió, solido, hizo gran gol. ¿De quién fue el centro de Andrés? El segundo gol fue muy bueno de Baca, que tampoco había hecho goles, y con eso ganó. Los delanteros nunca aparecieron, Corona intervino y estuvo bien, Cruz Azul, otra cara diferente adelante, pero no es el gran equipo de fútbol hasta ahora. Vamos a esperarlo dos o tres jornadas, o cuatro jornadas, como a los demás equipos. Te veo muy optimista con Chivas y muy pesimista con Cruz Azul, ¿por qué, José Ramón? No, ni optimista con Chivas, ni pesimista con Cruz Azul. Habrá que esperar en la primera fecha. Golazo de Baca, por cierto. Falta partidos, falta que juegue Pumas, falta que juegue Peluca, falta que juegue Santos, falta que juegue Tigres, falta muchos partidos. Ahora, yo vi el debut muy afortunado, que por cierto, Corona a sus 41 años sigue siendo un portero muy confiable, vi un debut muy afortunado de Charly Rodríguez. Tú sí lo ves, tú lo ves muy afortunado, porque tú tienes los colores de Cruz Azul, simplemente. Vi a a Carlos Rodríguez debutar bien con Cruz Azul. Y la amistad con los directivos de Cruz Azul. Yo espero, José Ramón. La amistad directa con los directivos de la cooperativa. Yo espero que Carlos Rodríguez pueda realmente, en Cruz Azul, mostrar que sigue siendo un futbolista de condiciones europeas, ¿no? Porque es un jugador que tiene condiciones, ¿no? Todo de azul, para darle a Charly Rodríguez al Cruz Azul. Le faltaron jugadores a Cruz Azul, le faltó Santi Jiménez. Como a todos los equipos, Faiteson, como a todos los equipos. Antuna tuvo un par de destellos por ahí. Antuna no hizo nada, absolutamente nada. Un par de destellos, o sea, tabó tampoco. El destello no se vive en el fútbol mexicano de destellos, ni en el fútbol mexicano. Todavía le falta llegar al nivel, obviamente, que tuvo contra, que tuvo en Puebla, perdón, en sus días en Puebla. Ahí el importante va a ser Santi Jiménez. Si Santi Jiménez anda bien, Cruz Azul va a andar bien y va a tener gol. Bueno, yo te adelanto José Ramón que va a ser campeón de goleo. Si Santi Jiménez no tiene gol. Va a ser campeón de goleo, Santi Jiménez. Eso dices tú. Yo no creo que sea campeón de goleo. Pero bueno. Yo te lo dejo ahí. Ojalá fuera campeón de goleo. Si Santi Jiménez hace goles, Cruz Azul va a andar bien. Muy bien. Porque tiene la estructura atrás, no la tocó. La mantuvo. De acuerdo. Mantuvo. Bueno. Tocó la estructura de medio campo hacia adelante. Y ya Cristian Pavón ya regresó a los entrenamientos con Boca Juniors después de tener COVID. Y aparentemente están abiertas las negociaciones. Están abiertas. Puede que sean abiertas. En la cooperativa, José Ramón, le dijeron a Álvaro Dávila, hay plata para Cristian Pavón, si lo quieren. Bueno, tú lo sabes porque eres amigo de la gente de la cooperativa. Ah, tú lo sabes perfectamente, de primera mano. Bueno, a ver, analiza la noticia. No si soy amigo de los cooperativistas o no, José Ramón. La noticia es que Cruz Azul le dijo, le mandó el mensaje a Álvaro Dávila y a Juan Reynoso, que si necesitan a Pavón... Eres amigo entonces de Álvaro Dávila y Juan Reynoso. Hay dinero. Gracias.